Este es el trabajo coordinado por el pueblo de Tati Cociente. Así es, pues como ya pudieron notar, hay un gran ánimo priista, cuatro personajes políticos muy importantes, una mujer, tres hombres. Hoy pues las cartas están echadas, se va a tomar la mejor decisión, se pide unidad para que Coetzalán siga progresando. Todo proceso interno, aquí estamos en un lugar cerrado, no se pidió el voto, ni mucho menos, se respeta la ley, es una reunión de priistas, donde estamos decidiendo qué es lo que va a pasar, quién va a encabezar los trabajos ya rumbo a las elecciones de este junio. Y bueno, la verdad es que me voy muy contento, muy agradecido, más de 3 mil personas contentas. Coetzalán sin duda es un municipio grande, importante, un municipio que merece toda la atención. ¿Cuál sería el menorama, Néstor, al ser varios los aspirantes? No, 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 al contrario, creo que enriquece la propuesta, enriquece también el abanico de personas que pueden encabezar, y estoy seguro que lo van a hacer muy bien. ¿Cuál sería el mensaje en concreto para la ministra? Unidad, mensaje de unidad. Hay que estar, todos son importantes, todas son importantes, hoy creo que nadie se puede quedar fuera. Si quieren a Coetzalán, habrá unidad, si quieren a Coetzalán, habrá trabajo. Y estoy seguro que los cuatro aman a Coetzalán. Vamos a volver a gobernar, no tengan duda, y sobre todo no vamos a permitir que llegue la inseguridad a Coetzalán. Hay que cuidar a Coetzalán. ¿Y qué parte del proceso interno está en esto? Mañana será el registro natural en la ciudad de Puebla, va a haber sedes en todo el estado, aquí va a haber una sede en Zacapuazla y otra en Tezotlán, y bueno, ahí esperaremos documentación de quienes participen, seguramente los cuatro van a ir a registrarse, vamos a esperar su documentación, y después de lo que internamente hayan decidido los cuatro y el partido aquí en el municipio, le iremos con esa propuesta. ¿Ha llamado a la unidad en todo el estado? En todo el estado, unidad, quien quiera está en el PRI, está en el PRI. ¿Y hay fecha concreta para saber a los candidatos? La próxima semana, exactamente, no tengo el día, pero es la próxima semana. Obviamente ya están en un proceso, hay cursos, hay temas de las inscripciones, documentación. Así es, ya mañana es la fase final, y ya de ahí, dependiendo de lo que se decida acá, ya iremos con esa determinación. Nada más agradecerles siempre su cariño, su apoyo, estamos con ustedes. Aquí, ya lo dije, la villa más hermosa del mundo, Zacapuazla, un municipio también que me encanta, de nuestros abuelos, antepasados, que dieron la vida por Puebla y por México. Zacapuazla, Coetzalán, todas las zonas son importantes, y seguro estoy, vamos para adelante. Muchas gracias. Poblanas y poblanos, nos encontramos en Coetzalán, la villa más hermosa del mundo, con nuestras hermanas y nuestros hermanos PRIistas. Y desde aquí les decimos, que no han arrancado las campañas, y ya estamos en empate técnico. Vamos a ganar en 2024, no tengan duda, porque aquí, en todo Puebla, hay mucho PRI. ¡Que iba el PRI y que iba Coetzalán! ¡Viva! ¡Una porra al PRI! ¡Una, dos, tres! ¡Oyeo! ¡Oyeo! ¡A la bimbo mamá! ¡El PRI! ¡El PRI! ¡La, la, la!